Escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Antes que nada, bienvenido a Oaxaca, la región del Istmo, y sobre todo a esta ciudad y puerto de Salina Cruz. Mi nombre es Marta Robles González, conductora y colaboradora de XHIKE FM 89.1 MHz, radioactiva La Voz del Mar. Somos una radio comunitaria del pueblo para el pueblo, instituida aquí, en esta ciudad y puerto de Salina Cruz. Señor presidente, voy a leer mi pregunta, pero antes de ello voy a decir algunos antecedentes. Señor presidente, estamos a unas horas de ver inaugurado el tren interoceánico que conectará a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. Fue una promesa de su campaña a la presidencia de la República, el cual ahora se ve cumplida. Este megaproyecto incluyó el nuevo rompeolas, localizado en la Agencia de las Salinas del Marqués, para el atraque de buques de carga contenerizada, procedentes de los países asiáticos, para ser trasladados por el corredor interoceánico del Istmo del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Tal visión la tuvo el conquistador Hernán Cortés a su arribo a la bahía, en Senada de Salina Cruz, donde, por cierto, se encuentra de testigo en el Cerro del Morro, el Faro de Cortés. El proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsará al sur sureste a un superdesarrollo para el bienestar de nuestros conciudadanos. Arribarán a esta ciudad y puerto petrolero muchos inversionistas nacionales y extranjeros, gentes de todos los niveles para trabajar. Y eso, señor presidente, es muy bueno. Por eso pregunto, señor presidente, si dentro de este proyecto del desarrollo del sur sureste de México está contemplado subsanar las carencias en lo particular que tiene nuestra ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Le voy a enumerar, señor presidente, estas carencias, si me permite. Bien. No cuenta, primero que nada, con suficiente agua potable para responder a la demanda de este vital líquido. Los pozos que alimentan al sistema del agua potable se encuentran en otros municipios conurbados con Salina Cruz. No tenemos una planta tratadora de aguas residuales. Todas las aguas negras van a desembocar a la Darcena del puerto o al Sanjón, que está al norte de la ciudad, que también va a converger en el río de Tehuantepec, que desemboca en la bahía La Ventosa. Es decir, todas estas aguas negras pues llegan al mar. Se carece también de un espacio para el tratamiento de la basura. Todos los desperdicios sólidos van a dar a un tiradero a cielo abierto, pues que está contaminando al manto friático y a la laguna natural de Boca del Río y diferentes colonias del sur de la ciudad. Ahora bien, señor presidente, sigo diciendo. No tenemos un rastro municipal, federal, estatal o municipal que regule la calidad de la carne de cerdo, res y otros animales comestibles pues que se consumen. El sacrificio se realiza pues en casas particulares. Salina Cruz, señor presidente, solo cuenta con una arteria vehicular. Dificulta así la salida de emergencias. Todos los ciudadanos del primer cuadro y las colonias del sur de la ciudad pues no se pueden evacuar a la ciudad en caso de alguna emergencia. Ya tuvimos dos experiencias. Una en el año de 1985, cuando reventó un tanque en la terminal marítima. El otro incidente se dio en la refinería Antonio Duval y Jaime en el año 2015 cuando explotaron varias plantas. Todos los ciudadanos intentaron salir del sur de la ciudad y solo llegaron al entronque de la carretera transésmica con la carretera costera. No hay seguridad para la inversión, señor presidente, porque acá en la región del Istmo, por el reclamo de organizaciones sociales a los gobiernos federal, estatal y municipal de no cumplir con estas expectativas del gobierno prometido cuando se encuentran en campaña para ocupar un puesto de elección popular. ¿Y cómo lo hacen, señor presidente? Pues bloqueando las carreteras federales y estatales, lo que provoca, señor, daños a la economía local y a los transnacionales y apresionando así la salida de los inversionistas en esta región del Istmo de Tehuantepec. Sí, mira, este es un proceso que acaba de iniciar en todo el sureste y en el país. Por eso hablamos de una transformación, porque nuestro país padeció en los últimos tiempos de malos gobiernos y sobre todo imperó la corrupción, se abandonó al pueblo. Entonces, es bastante del rezago que se tiene. Lo importante es que ya inició una nueva etapa y esto es una prueba. Desde luego faltan muchas otras necesidades y yo espero que los próximos gobiernos locales, en este caso los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el próximo gobierno federal, le dé continuidad a la transformación, a esto que ya iniciamos. Vamos en lo que nos falta de mandato, vamos a seguir atendiendo peticiones, demandas. Hemos avanzado mucho. Aquí en Salina Cruz se han hecho bastantes obras. Por ejemplo, se les pasó de que hicimos obras urbanas, se arregló el malecón en Salina Cruz. Tenemos algunas cosas, faltan mucho. Y lo del agua ya lo estamos viendo. Ya le voy a pedir aquí al vicealmirante que nos informe sobre lo que estamos haciendo acerca del abasto de agua y hasta donde nos alcance el tiempo. Aquí en el municipio vecino de Tehuantepec estamos invirtiendo en el drenaje por lo mismo, porque no funcionaban los servicios públicos básicos en general. que hay muchas demandas y vamos a seguirlas atendiendo. Bueno, yo creo que llevaban décadas en el Istmo sin una inversión de 20 mil millones de pesos en obras y servicios y en programas de bienestar. Pero, pues todavía, como tú mismo lo sostienes, falta mucho. Me gustaría ver qué hacemos con lo del agua. Ya ustedes lo estaban tratando, que si se puede explicar. Sí, aquí en Sayinacruz hay cuatro pozos que ya se construyeron, que tenían problemas con la tenencia de la tierra, ya se arregló con el agua y con el gobierno del estado. Esos pozos los estamos coordinando con el presidente municipal para reactivarlos. Con recursos presupuestarios desde el próximo año, desde el corredor vamos a apoyar al municipio, porque es cuestión municipal, para que se conecten esos pozos a la red de agua potable. Y con eso creemos que resolvemos gran parte del problema de agua potable. Respecto al tratamiento de aguas, sí, hay drenajes inconclusos que llega el agua y sale al aire libre. Entonces, hay pantanos de aguas negras. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tres proyectos, vamos a hacer tres plantas de tratamiento de aguas, una para el centro, otra para la parte sur y otra para la parte donde está la zona de San Pablo, para que el agua que infiltremos al manto freático y que descarguemos al mar, ya no vaya contaminada. Son tres plantas de tratamiento. El presidente municipal se está encargando de desarrollar los proyectos. Me informó el día de antier que ya la próxima semana se los entregan. Teniendo los proyectos, pues es más fácil que nosotros podamos invertir. Además de esto, hay que complementar la red de drenaje porque no está completa. Entonces, vamos a poner las plantas, pero vamos también a concluir la conexión de la red de drenaje. Hasta ahorita estamos trabajando en eso. en el tema de la basura. Hemos tenido conversaciones con el señor gobernador y que él está haciendo un proyecto muy importante para el tema de la basura en todo el Estado. Entonces, sí estamos avanzando. Como dice el señor presidente, hay otras cosas que no habíamos considerado, pero las vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias, señor presidente. De hecho, traigo alguna documentación para entregarla. Espero me permita al término de la conferencia mañanera y pues así puede usted tener más antecedentes de lo que le acabo yo de informar. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias.